Muy bonita noche, espero que todos hayan tenido un excelente día. He querido continuar esta serie de videos al respecto de los límites del análisis. Y ahorita, como podrán ver, he tenido un día libre. Aún así, estoy preocupado realmente. Estoy preocupado por lo que pasa ahorita en la sociedad mexicana. Y no pienso yo, puede ser que esté equivocado, pero yo no creo que estemos al borde de una revolución causada por la descomposición del tejido social. No lo veo así. Digo, no es que yo esté esperando algo del Estado mexicano en estos momentos. De hecho, me han asombrado, sinceramente, desde mi postura, desde mi experiencia, desde mi perspectiva. Naturalmente, no creo que la solución a la violencia provenga por parte del Estado mismo, como sí considero que provenga de parte de la sociedad mexicana. No podemos, en todo caso, pedirle al Estado que solucione lo que nosotros hacemos. Y aún así, esa demanda se hace, se hace, y no por pocas personas. Debo advertir que mucha gente espera obtener una respuesta a una pregunta que no formulan, literalmente. Lo puedo ver en todos lados, en todos lados, en serio. No grabo yo videos en mi trabajo, porque no quisiera yo comprometer mi integridad, ni la integridad de mi compañera, ni la integridad de mi institución. Porque, al fin y al cabo, yo la considero como mía. He sido yo parte de la institución por mucho más tiempo de la gran mayoría de las personas de ahí. Unos pocos, por supuesto, me rebasan, pero han sido siete años que yo no cambiaría por nada, realmente. Siete años en los cuales, más allá del salario que yo pudiera haber, que yo pueda gozar, esta institución me ha dado mucho en cuanto a experiencias de vida y experiencias en conjunto con las autoridades mexicanas. Pero bueno, vaya, regresando a los límites del análisis. Hay una situación que todo analista debe de reconocer, y es una situación en la cual se basa el análisis mismo, que es la demanda del analizante. Esta demanda se plantea en una relación que no tiene que ver con la relación que establece el psicólogo con su paciente. La relación que establece el analizante con su analista es una relación por completo diferente a la que se establece en la psicología. Y esto justamente por la demanda, la demanda que el analizante plantea al analista. Debo decir que el analista sabe que es imposible de satisfacerse, y aún así se planta delante del analizante, buscando satisfacerla. Digo, ahorita yo me remito a las experiencias que yo, como analista, que presta servicios en un departamento de psicología, en base a un papel que por supuesto es mío y que yo me lo gané, a través del estudio y de mi propio esfuerzo, para escuchar demandas, literalmente, no estoy exagerando, no estoy exagerando, quisiera yo, en este sentido, que apelar a la creencia de todos y cada uno de ustedes, llegan al módulo en el cual nosotros estamos, y digo nosotros, aquí me atrevo a hablar en nombre de mis compañeros, para decirme, es que yo quiero hacer algo, pero no sé que quiero, y quiero que tú me lo des, quiero que tú lo hagas, a veces con esta intensidad, a veces con esta situación, y bueno, ahí digamos la magia que me fue transmitida de la escucha, ¿cómo es eso? Entonces, a ver, vamos a tranquilizarnos primero, y yo quiero escuchar lo que usted tiene que decir, cuénteme más, ahí es cuando la gente pasa de así, a decir, a ver, a ver, tiene razón, no estoy hablando con sentido, me pasó esto, creo que me pasó esto, y ya, a ver, bueno, le pasó esto, ¿en dónde?, ¿cómo?, ¿hace cuánto?, y uno va poco a poco, poco a poco, y es así como la gente se comporta de modo distinto, frente a sí mismo, que eso es gracias a la experiencia que el mismo psicoanálisis me brindó, digo, ahorita no quisiera yo, que esto es parte de mi formación como analista, y se lo debo mucho a mis maestros, a mis compañeros, ¿no?, les debo la vida a ellos, realmente, literalmente les debo la vida, hace poco les comentaba a ustedes, mis escuchas, que tuve una relación sentimental y afectiva con una gente que me llega a decir, bueno, yo no creo en eso, pues, efectivamente, no tienes que creer, no le dije eso, simplemente, yo ni me acuerdo ya que le dije, ya tiene más de un año que no veo a esta chica, a pesar de que me ha buscado, pero, fíjense, llega ella conmigo, no como analista, sino como persona, buscando una relación, según su lógica, y hablando, por ejemplo, del deseo, ella llega buscando conmigo una relación que no quiere, porque está ella en una relación que tiene y que no quiere reconocer como tal, ese es un ejemplo, ¿no? Naturalmente, este, digo, yo la escucho a esta chica, que es algo que a mí el psicoanálisis me ha dejado como persona, y me permite tomar una postura al respecto de su deseo, de estar conmigo sin tener una relación que ella dice no querer, para entretenerse mientras no está con una relación que no es oficial, pero que ella sostiene frente a mí. Entonces, en base a esa situación que yo puedo identificar gracias al análisis, yo me libro, literalmente, de ella, ¿no?, al hacerle una petición, o él o yo, punto, ¿no? Entonces, ella, en un primer momento, me dice, no, pues él, bueno, adelante, digo, como ella no me decía en un principio, ni tú ni él, yo sí, le digo, ¿no?, pues ya, hasta aquí, no más, yo no puedo tolerar eso, digo, no estaba jugando conmigo, no estaba jugando con él, pero, este, llega un momento en el cual yo digo, hasta aquí, ¿no?, como persona, no como analista, pero ese es el punto, yo les hablaba hace unos momentos que, el análisis no puede brindar a la psicología de un método con un objetivo en particular, no puede hacerlo, simplemente no, porque cada caso es distinto, porque cada situación, cada histeria es distinta, cada obsesión, cada neurosis obsesiva es distinta, no podemos todos encuadrarlos como un, ah, A más B igual a C, punto, toda la histeria es así, punto, ¿no?, ¿no?, pero, por lo mismo les digo, cuando, cuando, uno, se pone frente al otro, en un afán de saber, de, 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 querer saber, en un afán de querer, no comprender, no justificar, no, de saber por saber, no sé si estoy siendo demasiado abstracto, tal vez sí, este es, digamos, como, mi postura frente al análisis, colocarme frente al otro, sin, un, un discurso previo, sin un, yo soy analista, y te voy a sostener, y te voy a cuidar como analista, ¿no?, espérame tantito, vamos a ver, ¿qué es eso?, vamos a ver, ¿qué es?, ¿qué es?, ¿qué es eso que tú dices?, yo no entiendo, yo, quiero, saber, de ti, por ejemplo, no quisiera yo, este, hablar, por ejemplo, del deseo, como algo que ya está ahí, de lo inconsciente, como algo que ya está ahí, del psicoanálisis, como algo que ya está ahí, ¿no?, sino, básicamente, y ese es un esfuerzo, fundamental, de mi libro, es, empezar, todo de la nada, todo de la nada, otra vez, siento que estoy diciendo demasiado abstracto, en un espacio donde yo no soy, construirme, en un espacio donde yo no existo, hacerme, ahorita siento que estoy siendo totalmente lacaniano, siento hasta cierto punto que delirio, no, que delirio yo, siento que, y, busco, cómo ponerlo, en palabras sencillas, lo más fácil, transmitirlo, fundamental, fundamental, ah, 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 No, tampoco así. Iba a hablar del ser, pero el ser es territorio filosófico y, como psicoanalista post-lacaniano, no quiero yo sostener mi discurso como el discurso de Lacan. Esa es su marca, no la mía. Y al maestro se le respeta. Y al maestro del maestro con más razón. En serio, a veces yo quisiera dejar de leer para hablar sin la mayor complicación. A veces yo quisiera ser un poco más ignorante de lo que ya soy para poder hablar sin fórmulas. Pero bueno, llega un momento en la relación que yo sostuve con esta chica, en el cual me doy cuenta y me agradezco a mí mismo de mi propia imperfección. En no darle a ella lo que quería, que era básicamente mi silencio. Y me digo a mí mismo, gracias por fallarle. Gracias por fallarme a mí. Y yo quiero preguntarles a ustedes, mis escuchas psicólogos, ¿cuándo se dan chance de fallar? Que no quiero tampoco que esto se preste para un, ah, es que no pasa nada, así nada más. No, 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 estamos literalmente a cargo de la vida de personas. Eso es algo también muy valioso. Y les pido por favor investiguen a cuántos pacientes se le murieron a, cuántos pacientes se le murieron a Freud, cuántos pacientes murieron estando supervisados por Lacan, cuántos pacientes no son transferidos a otros profesionistas, porque los grandes maestros fueron incapaces de hacer una sola cosa. Hablando, por ejemplo, de las histéricas de Freud, no recuerdo exactamente el texto, pero Freud lo dice claramente, hay histéricas con las que no se puede hacer absolutamente nada y la vida es la única que les puede mostrar por su fuerza, su postura, su limitada fuerza, lo pequeño que representa el deseo del histérico frente a la vida y que nosotros, como analistas, nos toca simplemente ver pasar. Así es. Yo sé que esto no es grato escucharlo como psicólogo o como psicóloga, o como persona incluso, ¿no? Uno va con un profesionista, uno va con un especialista con el afán de que aquel pueda hacer algo de nuestra desesperación. Y en efecto, en el análisis se puede hacer algo, siempre y cuando uno lo permita. Y eso, mis queridos escuchas, de eso no hay garantía. Se lo van a encontrar una y otra y otra y otra y otra vez. Pacientes que llegan con psiquiatras, psicólogos, médicos y por supuesto con psicoanalistas, que llegan queriendo cambiar sin tener que cambiar, llegan queriendo gozar sin tener que pagar, llegan queriendo sostener una fantasía que de alguna forma han adquirido y quieren que tú soluciones su problema sin tener ellos que hacer otra cosa más que págate a ti. Nada más. Pero, cuando le dices, ah, su problema tiene una solución bien fácil, deje esto. ¿Qué? ¿Yo? ¿Dejar? ¿Cómo por qué? Pero, ¿no se supone que usted es el experto? Sí, por lo mismo le digo, deje esto. Ah, no, bueno, siendo así, pues no, entonces no. Mi problema, digo, no es mi responsabilidad, porque no, yo soy alcohólico porque mi mamá me pegaba y mi papá abusó de mí, pero yo, así que yo, yo tenga alguna responsabilidad de eso, no, no, no. Y van a abandonar los tratamientos médicos, psiquiátricos, psicológicos, por supuesto, psicoanalíticos y, por supuesto, la culpa es uno, ¿no? Pregúntenle a los médicos, pregúntenle a los psiquiatras, pregúntense también entre ustedes, entre sus colegas. Asumimos que la adición, la adhesión terapéutica es responsabilidad de nosotros, no de los pacientes, no, ellos son inocentes. Y regresamos otra vez, los límites del Estado, los límites de la responsabilidad propia, los límites del análisis mismo, los límites de la voluntad humana. Quiero escucharlos, por ejemplo, en los comentarios, quiero escucharlos hablar entre ustedes sobre las fantasías que ya depositan sus familiares, ya sea siendo psicólogos, médicos, incluso abogados. Toda forma de autoridad que pueda representar un individuo frente a la sociedad es ya también una, ¿cómo decirlo?, una fantasía que depositan sobre nosotros. Ya dejamos de ser personas para ser máquinas de funcionalidad, máquinas de cuidado, máquinas de inhumanidad. Somos nosotros, de una forma, la cura de la voluntad humana, la cura del sufrimiento. Y en eso se basa también la posibilidad del análisis. No es que vayamos a cancelar las fantasías, no. No es que vayamos a recibir a gente, digamos, responsable. No, no es que vayamos nosotros a recibir el pago justo y el precio justo por lo que hacemos. No, tampoco. La gente buscará burlarnos. La gente buscará... Mostrar cómo son víctimas de la vida. Mostrar cómo... Ellos no tienen responsabilidad alguna sobre lo que les ocurra. Y bueno, también con todo esto no quiero decir que no existan las víctimas, que no existan los accidentes, no. Lo que sí es que depende de uno lo que hace con la vida. Depende de uno lo que hace con lo que el mundo le ofrece. Y llegamos a un punto en el cual el síntoma surge, no como una manifestación de lo enfermo que es la humanidad, sino como las grandes creaciones de las que somos capaces. Quiero interrumpir este video aquí. Por el momento no se me ocurre por dónde más seguir al respecto de los límites del análisis. Ah, claro, el mismo nombre del canal, el ombligo del sueño. No es propiamente un concepto, es simplemente una frase que dijo Freud en la interpretación de los sueños. Y se refiere, justamente, a la utilidad, a la funcionalidad, a el límite del análisis como método terapéutico y como ciencia. Va a haber regiones del sueño, ahorita simplemente quiero parafrasear, no recuerdo la cita exacta. Va a haber regiones del sueño que son inanalizables, que no nos brinden a nosotros como investigadores de lo inconsciente anímico, nada, ningún material nuevo, ninguna asociación valiosa para el análisis de un individuo, del inconsciente de un individuo. No va a servir, no le va a aportar nada a él o a ella. Y entonces llegamos a un punto en el cual el análisis se vuelve trivial, como terapia, como ciencia. Investigar por investigar, saber por saber. La ciencia ya no como un camino al progreso, o una forma de obtener más de nosotros mismos, sino como un placer. Y ni como eso, ¿eh? La ciencia como un hecho trivial. Caray, no quiero ir por el camino de Lacan, pero mi misma formación no me lo permite. ¡Híjole! Quiero dejar hasta ahí, ahora sí, el video. Por supuesto, hay ombligo del sueño para rato. Todavía me falta mucho que leer, mucho que analizar. Quiero comentarles sobre mi libro, que de lo que he dicho no he dicho nada sobre mi libro, y que tiene que ver todo con aquello que me perturba. Les repito el título del libro, Sexualidad Infantil y Crimen. El subtítulo es Psicoanálisis del Estado. No es un libro que pretenda atentar en contra de las instituciones, sino en contra de... ¿De qué? Ay, nanita, ¿en contra de qué? ¿De qué? ¿En contra de esa mascarada que sostenemos? Y me incluyo en ella. ¿En contra de esa indefensión que tenemos delante de la vida? ¿En contra de mí mismo? ¿En contra de mi propia identidad? Es un cuestionamiento hacia mí, primero que nada. ¿Soy analista o no soy analista? No sé. En este momento... Me conviene sostener ese cuestionamiento a mí. Me conviene. Me han visto en este canal de tantas formas vestido y en este momento simplemente me dieron ganas de salir así. No de traje, no de camisa, ni siquiera de zapatos. Traigo un pantalón de mezclilla cualquiera. ¿No? Entonces, ¿y... ¿Cómo habla un analista? ¿Cómo se viste un analista? ¿Cómo luce un analista? ¿Qué debe de decir un analista? No sé. No se me ocurre en este momento. Simplemente hablar de esa vivencia que yo he tenido gracias al psicoanálisis, gracias también a todos y a todas que me han amado, que he amado y también que me han odiado y que yo he odiado. Cuídense mucho, por favor. No se hagan odiar. Procuren hacerse amar entre sus seres queridos, entre sus semejantes y si no les es posible, odien, odien libremente. Sepárense de aquello que no soportan. Busquen sobre todas las cosas su propia identidad, la identidad de su lucha. En eso puedo yo comprender el feminismo de hoy. Si me identifican a mí, ¿qué me duele matar cucarachas? ¿Qué no soporto yo matar una mosca? Si me identifican como un violador en potencia, bueno, pues, que así sea. Odienme si es que de eso obtienen alguna ganancia afectiva. Pero, por supuesto que no me dejaré tocar. Por supuesto que tampoco permitiré que alguien le haga daño a mis seres queridos si es que pueda hacer algo al respecto. Porque he ahí. ¿Cuán incapaces somos de alterar el mundo cuando no reconocemos que tenemos parte de él? Cuando no reconocemos que, por ejemplo, la negación refuerza eso que intentamos negar. Basta, basta, ya basta. Yo me puedo seguir toda la noche, pero ya basta. que me puse que me puse que me puse yo me puse la noche.